Eh, déjame echar un ojo A esto Vamos a meternos un momento Con Jorge El rey de la noche, os voy a comentar Unas cosas que se van a hacer con Jorge el rey de la noche También, que van a estar chulas Que no sé si lo tenemos ya Como tal A ver que os parece Donde tengo yo el link, aquí está El aburrido va a estar en el CK de la Yacuda Así como con lo de los coches y la ropa Cuando éramos polis, ¿no? Pues algo parecido Va a aparecer, va a pasar, vamos Pam, pam, pam Lo de las alianzas Yo creo que ya hemos visto un poquito, ¿no? Habéis escuchado lo que va a pasar mañana, ¿no? Habéis escuchado lo que va a pasar mañana, ¿no? Mañana nos vamos a reunir Con el clan Eh De esta gente, de los japoneses Y alguna cosilla más Que ya vais a ver El spoiler Ah, el spoiler este Ahora lo veis Vale Vale, os voy a comentar aquí una cosa Que vamos a hacer ¿Vale? ¡Oh! Que he tocado Y lo del casino Quería enseñároslo Pero no tengo yo las llaves Así que Bueno, ya os comenté un poco por encima Cómo va a ser Pero mañana es la inauguración oficial ¿Vale? Vale, déjame cambiar el título Eh... Jorge Jorge Jor... Quiño. Blanco. Pam, 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 pam. Eh, boom. Vamos a poner boom. ¿Me gusta? Vale, atentos. A ver qué os parece. ¡Osequiña! Muchísimas gracias por estos 15 mesazos trayéndolos con nosotros. ¡Let's go! Muchas gracias. Thank you. 15 meses, Oseca, eh. Con las tonterías. Pam, pam, pam. Pam, 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 na, 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 na. Y muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias por esos 3 mesazos. ¡Ah! ¿Qué le pasa, Jorge? Ah, vale. Ok. Seguiré sin... Seguiré sin nada. Seguiré sin... Seguiré sin todo. No tengo nada. Carquillo ya no es serif. ¿Tengo? No tengo nada. No tengo llaves. Vaya puta mierda. Anda, hombre. A ver, ¿tengo arma? No tengo arma tampoco. ¿En serio? Soy un muerto de hambre. Vale, os voy a comentar un nuevo proyecto dentro de esto que se va a hacer. ¿Vale? Solo tengo un puto patinete, tío. Esto es Jorjito. Esto es todo. Na, 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 na. Vale. Vamos a ver si tengo alguna pistola yo guardada ahí. Na, 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 na. Jorjito al patinete. Siempre feliz con su skate. ¿Vale? Déjame... Dime que tengo una pistola, por lo menos. Pa, na, 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 na. Vale. Entrar. Pam, 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 pam. Melanie, muchas gracias por este regalazo también. Va, Melanie estaba desatada. Vale, os cuento. ¿Vale? Dentro de la organización esta va a haber un desenlace... Bueno, desenlace no. No hay ni una puta pistola. No tengo nada. No puedo hacer nada. Déjame bajar un poco la música y os cuento. No, y no creo que se metan estos. No creo que se metan. Estaremos un momento. Era simplemente para comentaros un poco la historia. Si tuviera alguna pistola o tuviera algo o la liábamos. Pero no va a ser el caso porque no tengo nada. Pero, bueno, que sepáis que nos vamos a encargar de hacer algunas cosillas. Rattor va a entrar. No lo sé. Pero, bueno, no tengo nada tampoco ahora mismo. No creo que me quede mucho más tiempo. La idea es hacer otro rol aparte de lo de la mafia como tal. La idea es que nos vamos a encargar... Bueno, esto igual es un spoiler. Igual se me está calentando la boca y aún era todo ahí incógnita. No lo sé. Pero, bueno, no pasa nada. No creo. Si no, ya lo íbamos a hacer hoy si ya estuviéramos. Nos vamos a dedicar... Revisa el recor... No tengo, no tengo nada. Es que no tengo una pinga. No tengo nada. Vamos a hacer lo que viene siendo un rol. Que es de... Para los que roban bancos. Para los que... Como... Encargaos de eso. ¿Vale? De tema de... Si alguien quiere hacer cualquier cosa. Un robo. Necesita explosivos. Los explosivos los vamos a tener nosotros. ¿Vale? Entonces... Orientado todo a eso. Solamente lo vamos a llevar nosotros. Como aparte. Como aparte. ¿Vale? El... El grupo de... Del Gorras y de Hunt. Pero eso va a ser por una historia. O sea, esto no se va a iniciar solo. ¿Vale? Esto va a ser por un motivo. Que lo vais a ir viendo. Pero quería ver si ya podía hacer alguna cosilla yo. Stocks. Stocks. Quería ver si lo podía hacer. Pero veo que no... No tengo nada. No puedo montar nada. Así que ya lo iremos viendo. Pero bueno. Es una cosa todo... Eh... Por historia. ¿Vale? Tengo que salir igual. ¿Cómo mierda hago? Ah. Tengo que montarme en el coche y largarme. ¿No? No. ¿Cómo hago? ¿Alt? ¿Cómo mierda hago, gente? No sé cómo se sale de aquí. Tengo que pagar las multas. ¿Tengo multas? F. No. Me habían dado un... Me habían dicho una tecla. Pero no me acuerdo, gente. Págalo. ¿Cómo es? En bank no es. Había otra tecla. Eh... ¿Alguien sabe cuál es? El F1. Vehículo, animaciones... Civil. Facturas. No tengo facturas. Hostia. No tengo facturas. Playboy privado. No tengo. ¿Sacar? Ah, amigo. Vale. Vale. Vamos a enchufar una bombona de óxido. ¿Por qué no se me carga? Ahora está. Vale. Pues eso. Nos vamos a encargar un poco de ese tema. También podremos hacer armas y tal. Lo digo porque nosotros si nos metemos también a muchas... A una hora un poco que tal no coincido con el grupo este. Entonces, para poder hacer ese tipo de cosillas un poco más Juan Palomo, ¿sabes? Poder seguir haciendo cosas y estar haciendo roles. Para todo el mundo. Así que... Guay. Así que guay. Gucci, Gucci. Y lo vamos a meter... En alguna cosa chula también para que tenga trama con la propia mafia. Vale. Quería ver si estaban... No, es que no va a estar. Aparte no tengo acceso ni tengo llave. Nada, vamos. Voy a pirar. O sea, voy a pirar porque no tengo nada. No tengo acceso a absolutamente nada. ¿Eres tornillo de la Yakuza? Sí. Digamos que... Soy el tornillo del cártel. Respecto a Infamous, hago un spoiler. Ya lo hemos dado. Ya lo hemos dado. Ya lo hemos dado. Buen spoiler para mañana. Quería probar el nitro con la poli. Ya que estaba aquí. Pero me parece que no. Igual son en un cumple. Nada. Voy a pirar. Voy a pirar porque no tengo acceso a nada. Tampoco que no puedo montar nada. Tienen códigos de las llaves. Sí, pero bueno. Me refiero de lo que vamos a montar para hacer ese tipo de rol. Lo que no sé muy bien es cómo se consiguen las cosas. Tendremos que preguntar. Te quisieron dar las llaves pero estabas a tu bola. No. Yo cuando las pedí una vez no me hicieron caso porque nos íbamos a un rol agresivo y... Y ahí quedó la cosa. Vale. Mirad esto. Ya verás mañana de ese Instagram de yo... ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando hacemos el descanso es el... Los jueves. Ahora lo estamos intentando respetar. De momento estoy cumpliendo todo. De hecho, os dije en Instagram vamos a estar activos. Voy a estar siguiendo fotos. Las estáis teniendo. Hemos respetado el día libre. Hemos... Yo creo que bien. Eh... Me cago en tu puta madre, pavo. Que estaba en rojo, hombre. Que estaba en rojo, por favor. Jorjito, perdona. Me cago en mi puta madre. Vale. Eh, mi puta madre, mi puta madre. A ver si te voy a meter eso en la boca. Vale, pavo. Eh, te verás que es un poquito, chorbo. A ver. Sí, sí. ¡Sprim! El óxido nitroso. El óxido nitroso. Qué chetavo está el óxido nitroso, tío. Ya me conocen. ¿Se han dado cuenta? Ya me conocen. Jorjito. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Na, na, na, na! ¡Jorjito! El rey del skate. Era del mecánico, creo. Vale, vamos a ir a dejar el coche. Y lo dicho. Pensé que igual podía hacer alguna cosilla aquí. Para enseñaros. Pero creo que no me lo han puesto aún. Pero bueno. Eh, mmm. Esos no están tampoco. Así que no tengo ningún arma. No tengo nada. Eh, vamos a ir a dejarlo allí. A la caseta. Jorjito es de esas personas que... Sí, sí. Nunca lo olvidarías. Sí, sé que me habéis dicho que se puede cambiar el contador a kilómetros por hora. Pero no sé cómo, gente. Supongo que sería ratón. No. Es inyección de teclas. Aquí. 5M. No tengo ni idea, gente. No tengo ni idea de cómo se hace. Barra. ¿Cómo? Carhut. A ver. Carhut. ¡Hostia! ¿Pero qué es esto? ¡Ojo! ¡Qué guapo! ¿Safe? ¡Vale! ¡Hostia! Tengo un nitroso puesto. O está buggeado. A ver. Para saber cuánto corre el coche con el nitro. ¡Ah, qué guay! Es que yo realmente, si me quitas lo de los kilómetros por hora, no me entero. No, creo que está buggeado. No funciona el nitro. Mira, o igual sí, eh. O igual sí que funciona. Igual sí que voy con el nitro. ¡Hostia! ¡Me cago en la puta! Sí que funciona, sí. Le puedes cambiar el color también al coche. ¿En serio? Sí que está puesto, sí. En fin, vamos a guardar el... Vamos a guardar el coche. 2.50, ni tan mal. El Easy Sport. ¡Toma, imbécil! Sí, sí que parecen Yahoo respuestas en el chat. Es una locura. Vale, pues... Una F. Quería enseñaros un poco lo nuevo que íbamos a tener. Pero no tengo nada implementado aún. Así que, bueno, os comenté un poco por encima. Creo que se ha quedado congelado. Ahora. Eh... Ya lo veréis. Supongo que ya lo veréis. Eh... Os comenté un poco por encima, pero bueno, no... Entiendo que tampoco se entendió muy allá. Pero bueno. ¡Lobitos! Muchas gracias por acompañarme un día más. Espero que haya sido divertido. Tuvimos Mambo, que era lo que queríamos. Vamos a ver si... Mañana se da bien lo que hay en mente y se puede completar. Para... Para los roles futuros que van a venir muy guay. Así que... Ya lo veremos. Ya lo veremos. Esperemos que salga todo bien. Eh... Ana. Muchas gracias. Butterfly. Muchísimas gracias por estos cinco besazos. Thank you. Muchas gracias por el apoyo. Y... Lobitos. Lo dicho. Eh... Acordaos. Subimos. Foto a Instagram. Reventarla a corazoncitos. A besitos. Y esas cosas que se hacen entre la manada. Nos vemos mañana. Y... Ya está. Ya está el patas. Ya está el patas de gamba. Lobitos. Os quiero mucho. ¿Vale? Nos vemos mañana. Más y mejor. Y descansar mucho. Hasta mañana. Po, 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 po. Au. ¡Hey! ¡Hey! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.